La música es una de las expresiones artísticas que más le gusta y practican los niños y jóvenes de Colombia. Apostarle a su aprendizaje e interpretación contribuye de manera significativa a generar escenarios de paz y convivencia. La Música es un espacio de proyección al futuro de mejores seres humanos, mejores músicos y una excelente sociedad. Este proyecto es muy importante para mí porque gracias a él me pude descubrir como ser humano, como persona, además de que nos ayuda a abrir unos espacios artísticos, el poder interpretar un instrumento y mostrar nuestros sentimientos a través de él. Por eso, el Ministerio de Cultura, a través del Plan Nacional de Música para la Convivencia, fortaleció del 2010 al 2014 667 escuelas de música municipales, apoyó a 93.000 niños y jóvenes en su formación musical, dotó a 926 municipios de instrumentos musicales para orquestas, bandas sinfónicas y de música tradicional y aportó a la formación de 5.443 músicos en procesos de cualificación musical. Acá en esta escuela de música, no sé cómo explicarlo, pero todo, todo, todo ha mejorado, ya vamos más desarrollados, vamos más adelante, hay más niños en la banda. Estoy súper orgullosa de que tengamos una escuela de música aquí en el municipio de Yotoco. Desde el 2015, el Ministerio de Cultura apoya decididamente a la Fundación Nacional Batuta, con el programa Música para la Reconciliación, en 132 centros musicales de los 32 departamentos del país, que beneficiará cerca de 18.000 niños, pobres y adultos víctimas del conflicto armado. Si bien la música no interactúa de manera directa en la guerra, puede generar en ellos unos espacios de sana convivencia, puede generar en ellos nuevas formas de ver el conflicto, nuevas formas de plantear soluciones a ello, y yo creo que ese es el mayor reto. Que para que suene la guerra, suenen sonidos bonitos. A finales de este año, se espera que 100.000 niños colombianos transformen sus vidas a través de la música.